Reina en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. La segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave en el lomo y cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera, terrible, espantosa, fortísima. Tenía grandes dientes de hierro con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores, porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño. Para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión, vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima. Su trono llama de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando, atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa a su reino, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Cuanto germine en la tierra, bendiga al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Manantiales, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Mares y ríos, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Aves del cielo, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Aleluya. 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 Levantaos, alzad la cabeza. Se acerca vuestra liberación. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Jesús. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fijaos en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, os basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen, siéntense, por favor. Está terminando, como ya habíamos dicho, el tiempo litúrgico. Ya habíamos dicho eso, que para nosotros el año comienza el primero de enero. Para la iglesia comienza el próximo domingo, o más bien mañana por la tarde, porque ya son las vísperas del tiempo de Adviento. Y ahí cambia, cambia las lecturas, cambia todo, comienza otro ciclo. Y cuando comienza otro ciclo, significa que el ciclo anterior está terminando, que es el que estamos viendo ahorita. Y termina con estas lecturas que hacen referencia al juicio final. Sí, señores. Al juicio final, y ahí todo será puesto a los ojos de Dios. Los pensamientos, las buenas acciones, las malas acciones, los pensamientos o las intenciones más recónditas que los hombres hayan tenido, que hayamos tenido, los hombres, hombres y mujeres. Es decir, todos los seres humanos que hayan tenido, quedan todos en la presencia de Dios para ser juzgados. Por eso dice el libro, se abre el libro. Y el libro no es un libro como este, es el libro de las conciencias, el libro de las intenciones, el libro de las buenas acciones, el libro de las malas acciones. Las acciones que se vieron, las acciones que no se vieron. Y por eso que la iglesia, por así decir, ya que hablamos del libro, cierra el libro del tiempo litúrgico de este año de 2019, va a abrir el otro, y por eso que hace alegoría al juicio final. Y estas profecías, sueños, visiones de Daniel, que uno dice tan misteriosos, esos animales tan tremendos, tan horribles, que vienen, que descuartizan, que esto, que esto, que lo otro, es la lucha eterna entre Dios y el demonio. Es la lucha eterna entre los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles malos queriendo llevar junto con ellos las almas a los infiernos, los ángeles buenos trabajando como aliados de Dios para llevar las almas al cielo. Ustedes nosotros vemos, ustedes deben recordar en el Apocalipsis, que cuando hay esa visión que hay una mujer que va a dar a luz, y un dragón que quiere destrozar a aquel que ella va a dar a luz, que nuestro Señor que viene para la salvación del género humano, esa es la lucha eterna, y que con estas alegorías de esos animales tan tremendos, es la lucha, el odio para arrancar de las manos de Dios aquellos que realmente son de Dios, para transformar el mundo en un escenario horrible de vicios, de traiciones, de violencia, de crímenes, ese es el demonio. Pero no existe solamente el demonio en el mundo, porque el dueño del mundo no es el demonio, el dueño del mundo es Dios. Y por eso viene, que es muy bonita, uno se pierde en medio de tantas alegorías tan extrañas que uno no sabe interpretar bien, punto por punto, pero dice lo siguiente, ¿ven? Donde está, aquí está, durante la visión, en medio de esas dragones, de esas luchas, y de los santos luchando por Dios, y el demonio queriendo destrozar la obra de Dios, vi que colocaban unos tronos, es el juez que viene a juzgar, porque todo eso sucede a los ojos de Dios, en la presencia de Dios. Y si sucedió así, porque Dios lo permitió, no porque el demonio fuese fuerte. Hágale a ver. Y ya viene la lucha entre los buenos y entre los malos, entre los que quieren salvarse, los que quieren perder, y va a dar de juzgar a todos los hechos del mundo, dice, ven, un anciano se sentó vestido de blanco, su vestido era blanco como la nieve, muy bonito, su cabellera como lana limpísima, para mostrar la pureza infinita de Dios, su trono llamas de fuego que tenía fuerza, sus ruedas como llamaradas, imagínense lo que es, es una alegoría para mostrar el poder de Dios, un río impetuoso de fuego brotaba delante de él, miles y miles le servían, y comenzó la sesión. Comenzó la sesión, comenzó el juicio. Yo seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuernos y el demonio, como diciendo, usted va a juzgar, y nuestro señor, pues llegó la hora del demonio, llegó la hora del mal ser sepultado en el fuego del infierno. Las otras fieras le quisieron, las otras fieras, mientras miraba, en la visión nocturna debe venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él, es nuestro señor. Porque al que va a juzgar a nuestro señor, porque él fue el que nos rescató, y cuando él nos rescató, el dueño del género humano es él, por tanto él va a ser el juez. Entonces, yo los compré con mi sangre, yo los voy a juzgar. Bonito, tremendo y bonito. Y el fin del mundo y el juicio, y ese fin del mundo es más o menos para cada uno de nosotros cuando nosotros morimos. Ahí se descubren delante de Dios nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo. Y tenemos que pedir a Dios nuestro señor eso. Él no quiere la condenación del mundo, él no quiere la condenación de nosotros, quiere la salvación en medio de esa lucha. Entonces tenemos que pedir a Dios nuestro señor, ya que se cierre este año litúrgico, que nos dé la gracia por medio de la Santísima Virgen de defendernos de esos asaltos del demonio, que nos dé la fuerza para mantenernos firmes, porque el que triunfa siempre es él. Y él triunfa en nosotros cuando nosotros nos mantenemos aferrados a él. Por tanto, no nos extrañemos cuando nos veamos asaltados por las dificultades, las tentaciones, que son esas fieras. Es la alegoría. Esa fieras es una alegoría de esas tentaciones, de esas sacudidas que nosotros sabemos, nosotros tenemos esa intención del demonio de apoderarse del mundo para, en medio de un mundo convulsionado, de un mundo pecador, por nosotros ser arrastrados para corriente y perdernos. Encima de eso está nuestro señor, está la Santísima Virgen, nuestro ángel de la guarda, cuidándonos en medio de esa lucha, haciéndonos que perseveremos y que después de esa lucha, o durante esa lucha, nuestro señor triunfa. Por eso el último domingo de este tiempo ordinario fue la fiesta de Cristo Rey. Vamos a pedir eso, por el triunfo del Inmaculado Corazón de María y de nuestro señor sobre el mal en el mundo y en cada uno de nosotros. Entonces caminemos con confianza, porque esa lucha es muy bonita. Es difícil, pero es bonita. ¿Por qué? Porque termina en triunfo si nos mantenemos unidos a Dios, nuestro señor. El triunfo solamente es bonito después de una gran lucha. Entonces vamos a pedir esa gracia a Dios nuestro señor y ya que estamos prácticamente terminando el tiempo litúrgico, agradecer a Dios todos los favores, todas las gracias, todas las ayudas que recibimos en este año litúrgico que termina. Y pedir gracias ya para este año litúrgico que va a comenzar. Y volveremos a hacer el mismo pedido cuando el año realmente de tiempo pase el 31 y el primero. Pero en fin, no está de más comenzar a pedir desde ahora. Pedimos esa gracia para todos nosotros y también seguimos, continuamos con la Eucaristía rezando por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por Internet. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!